Soy el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net y en este video voy a comentar una partida del memorial Alekine entre los grandes maestros Ding Liren y Levon Aronian así que bueno vamos a pasar a la acción las blancas juegan D4 vamos a ver como pronto entramos en la famosa defensa eslava que bueno que siempre ha sido famosa en los niveles más altos también y aquí las blancas juegan C3 que es la manera más popular de luchar contra la defensa eslava la otra posibilidad que pueden jugar las blancas es E3 aunque de esta manera si bien defendemos el peón de C4 el alfil de C1 tendrá que quedarse dentro de la cadena de peones y al jugar caballo C3 que es un poco más agresiva aquí las negras tienen tres opciones una de ellas es DxC4 que sería la línea principal de la eslava y es la línea que justamente evita la jugada de E3 en lugar de caballo C3 la otra opción además de DxC4 que pueden jugar las negras es E6 y con esto estaríamos pasando a una defensa semieslava y lo que también pueden jugar las negras que es de hecho lo que jugaron en esta partida es A6 que es el sistema chevanengo que tiene como idea dejar esta diagonal abierta aún en caso de que el alfil de C8 pueda salir en un futuro y además con A6 las negras quieren apoyar un futuro B5 las blancas juegan E3 para defender el peón de C4 y las negras juegan E6 que sería una combinación de la variante chevanengo con la defensa semieslava y aquí las blancas juegan C5 que es una línea interesante y que parece hasta la manera lógica de jugar contra el chevanengo porque aquí luego de C5 con blancas estamos ya mirando al hall que las negras dejaron en B6 y esta casilla de B6 la debilidad se puede apreciar sobre todo después de que las negras hayan jugado A6 la casilla B6 se ve bastante débil las negras juegan caballo B7 inmediatamente para ocuparse de la debilidad de B6 aquí también me gustaría mencionar otra línea teórica muy muy interesante que es jugar B6 directamente con negras las blancas por lo general toman y aquí lo interesante es que las negras no toman en B6 con dama ya que de esta manera la dama queda un poco expuesta sino que juegan caballo B7 primero como pueden ver el peón de B6 las negras lo pueden comer cuando quieren entonces las blancas juegan al fil de 3 y nuevamente el peón de B6 las negras lo dejan ahí y juegan C5 para ganar más espacio y por lo general lo que obtenemos aquí es una posición con chances para ambos bandos la posición de las negras es muy sólida el centro de las blancas luce mejor y lo que hay que notar también es que las blancas tienen una mayoría en el flanco de dama esto es sin duda otra opción para las negras es solo una línea teórica que vale la pena mencionar en esta partida las negras juegan caballo B7 y esto permite a las blancas afianzarse un poco más en el flanco de dama jugando B4 las negras juegan B6 y las blancas juegan al fil B2 un poco lo que quieren hacer las blancas con este setup de peones además de ganar espacio lo que quieren hacer es jugar contra este alfil de las negras que es un peón grande chocando contra todos sus peones y este alfil le va a costar mucho salir a la luz pero bueno como vamos a ver las negras juegan a 5 a 3 las blancas siempre mantienen firme su posición en el flanco de dama y es fundamental que mantengan ese peón en C5 que es lo que ahora mismo nos está garantizando una ventaja alfil de 7 alfil de 3 enroque enroque antes de emprender cualquier acción en el medio juego es lo mejor que podemos hacer y esto va para ambos bandos es terminar el desarrollo y aquí las negras juegan alfil A6 que bueno estratégicamente es una idea acertada porque es elfil de C8 no tiene mucho futuro y al jugar alfil A6 con negras ya nos garantizamos el cambio de alfiles aquí la siguiente jugada de las blancas es realmente muy muy interesante desde el punto de vista estratégico también caballo 1 es lo que juegan las blancas muy interesante porque si las negras toman nuestro caballo desde D3 va a estar no solo apoyando los puntos de B4 y C5 sino que también vamos a estar parando la ruptura de 5 de las negras fíjense como nuestro caballo de D3 va a cumplir muchísimas funciones y va a estar mucho mejor situado que en F3 otra opción que podrían considerar las blancas aunque lo veo un poco más arriesgado es jugar B5 de esta manera luego de peón por peón la idea es básicamente crear un peón pasado y apoyarlo pero bueno es un poco más arriesgado también las posiciones de doble filo las negras deberían jugar B4 y bueno y ver que pasa el peón C es peligroso pero también las negras pueden bloquearlo de momento y también las negras tienen dos peones pasados en el flanco Dama esto dista de estar claro pero es una idea que está presente en la posición y en este tipo de esquemas la jugada caballo 1 me gusta mucho más porque las blancas pretenden conseguir ventaja sin arriesgar al menos desde el punto de vista material y aquí las negras juegan y aquí las negras juegan una jugada ambiciosa que es alfil C4 ambiciosa digo porque quizás las negras podrían haber jugado alfil por D3 y luego de caballo por D3 yo sé que esto quizás es un poco más aburrido y que quizás las negras no puedan aspirar a mucho más que un empate pero generalmente en este tipo de líneas el plan de las negras de jugar Dama B7 apoyar la casilla A8 y luego intentar cambiar un par de torres las negras tampoco tienen debilidades creo que podrían sostener esta posición sin muchos inconvenientes las blancas siempre tendrán su ventaja de espacio pero es la ventaja también que traen de la apertura entonces alfil C4 es una jugada más ambiciosa por supuesto si la jugaron Yan como mínimo es interesante solo quiero decir que con alfil por D3 quizás menos ambiciosa pero tal vez las negras igualaban como vamos a ver en esta partida se va a producir una estructura de peones un poco rara y donde las blancas van a jugar realmente muy bien y con el centro que vamos a obtener en un futuro vamos a obtener una ventaja realmente importante aquí las blancas juegan Dama E2 atacando el peón de C4 y lo que las blancas quieren es ver una jugada como B5 esta jugada estaría cerrando completamente la tensión en el flanco de Dama y nos dejaría mucha libertad para operar con blancas en el centro pero las negras se defienden activamente jugando torre B8 lo que significa que todavía no podemos jugar una jugada como Dama por C4 porque de esta manera se abre la columna B y aquí nuestro retraso de desarrollo queda en evidencia de hecho la jugada caballo 1 ya no es tan buena eso solamente está interrumpiendo nuestras torres y no podemos comer el caballo de C5 porque en ese caso estaríamos perdiendo el poderoso alfil de B2 entonces aquí otra profunda jugada por parte de las blancas torre A2 que parece una jugada sin sentido pero la idea es defender el alfil de B2 y por ende Dama por C4 se transforma en una amenaza esto obliga prácticamente a las negras a jugar B5 y de esta manera están cerrando la tensión en el flanco de Dama esto nos va a permitir con blancas jugar con mucha tranquilidad una vez que se cierra la tensión en el flanco de Dama vamos a poder jugar muy tranquilos en el centro y aquí el centro que obtenemos con blancas es realmente considerable aquí podemos ver de hecho como las negras intentan reacomodar sus piezas pero están sufriendo la falta de espacio y lo que vemos por parte de las blancas con torre A1 y la próxima maniobra que vamos a ver que es torre A1 y alfil C1 es un gran reagrupamiento de piezas como podemos ver aquí las negras también intentan terminar su desarrollo con jugadas naturales y las blancas por supuesto en el fil de B2 que era un peón grande ahora buscamos nuevos rumbos para este alfil que probablemente en F4 y en G5 va a ser mucho mejor papel que en B2 caballo A6 y alfil F4 bueno muy muy interesante con blancas también podríamos haber jugado E5 ahora mismo pero no veo razón todavía para darle una importante casilla a las negras y menos para que nos veamos obligados a cambiar piezas y digo que estamos obligados a cambiar porque si jugamos caballo A4 el peón de B4 se puede llegar a caer aquí lo del caballo A6 alfil F4 torre D7 H3 fíjense como las blancas antes de empezar cualquier acción de emprender cualquier proyecto de medio juego o en el centro una jugada como H3 siempre viene bien porque nos estamos dando un aire al rey y bueno estamos protegiendo la posición aún más no hay prisa tampoco esto también asentúa un poco la falta de espacio de las negras y en cualquier caso eventualmente podría servir hasta como un refugio para nuestro alfil de F4 las negras las negras juegan caballo A8 dama E3 bueno otra jugada muy muy interesante por parte de las blancas yo creo que dama E3 además de ser una jugada para mejorar la posición para ver qué pasa las blancas se reservan la posibilidad de jugar eventualmente alfil G5 porque este alfil D7 resulta ser un buen alfil para las negras no está chocando contra sus peones y realmente cumple una buena labor defensiva si con blancas pudiéramos cambiar este alfil no sería para nada malo o sea que dama E3 nos deja la posibilidad de seguir con varios planes alfil F6 interesante decisión de las negras provocando E5 que de hecho las blancas lo juegan y no lo veo mal a pesar de bloquear nuestro alfil de F4 vamos a ver cómo tenemos un gran hold en D6 y allí tenemos que ir alfil E7 caballo E4 ya directamente vamos a D6 y las negras por otra parte si bien han conseguido una gran casilla en D6 al menos tendrán el contrajuego de poder ubicar un caballo en D5 con blancas ya nos instalamos en D6 y aquí las negras juegan de manera interesante dama 8 claro lo que quieren hacer las negras es que nosotros capturemos en E8 y de esta manera ya no tenemos ningún caballo en D6 nosotros con blancas simplemente debemos dejar el caballo en D6 y que sean las negras quienes tomen en D6 de esta manera vamos a tener un peón pasado muy muy fuerte y si las negras no comen en D6 bueno en ese caso vamos a tener un caballo muy pero muy molesto en D6 entonces aquí las blancas juegan dama G3 como decíamos el caballo permanece en D6 caballo D5 y caballo E3 caballo E3 es sin duda una jugada muy muy provocadora como vamos a ver en la partida surgen complicaciones luego de caballo C3 pero si vemos como sigue la partida a partir de aquí podemos decir que caballo E3 es una decisión muy acertada y también tiene una explicación muy muy lógica que es eliminar la pieza prácticamente más activa o la única pieza activa del negro que es el caballo de D5 es por ello que creo que caballo E3 es una decisión acertada lo que sí había que calcular qué pasa si las negras juegan caballo C3 básicamente amenazando la torre pero no solo la torre sino caballo 2 jaque y caballo por dama casi única jugada diría que es torre 1 torre D2 sería un grave error luego de alfil por D6 ahora la casilla E4 no está más controlada y aquí con este doble estaremos perdiendo una torre limpia o sea que torre 1 es jugada única alfil por D6 este caballo de D6 ya resultaba demasiado molesto para las negras pero vamos a ver que aquí las intenciones de las negras eran realmente otras como se ve en esta variante parece que las negras van a ganar una calidad pero el cálculo de las blancas llegó más lejos y aquí en esta posición donde parece que no podemos hacer nada para evitar la pérdida de la calidad surge esta jugada impresionante que quizás en esta posición tenga esta lógica pero que a distancia es muy fácil de omitir caballo D5 básicamente amenazamos el caballo si las negras comen vamos a quedar iguales de material pero con una posición mucho mejor un alfil muy fuerte y un caballo D8 de las negras junto a sus torres muy inactivos creo me atrevo a decir que la ventaja de las blancas es decisiva y aquí luego de caballo D5 bueno básicamente queremos comer este caballo de D2 si las negras comen que es lo que han jugado tenemos la simple intermedia caballo B6 atacando la dama y atacando la torre de D7 podemos hacernos cargo del caballo de F1 luego ya que este caballo se encuentra totalmente inmovilizado dama 7 y torre por F1 es importante destacar que en esta posición más allá de que podamos restablecer el equilibrio material en cualquier momento la calidad no es lo que importa sino la actividad de nuestras piezas paradójicamente las negras tienen material de más pero estas dos torres al no tener columnas abiertas no sirven de nada de hecho ahora mismo se están chocando contra una pared que es el peón de D6 y por cierto vale destacar que las negras no pueden huir con su calidad porque en este caso perderían la torre de D8 y si mueven la torre de D8 en este caso comemos la torre de D7 o sea que materialmente las negras tienen calidad de más pero en cualquier momento las blancas recuperan su material y aún así el material no es tan relevante porque estas torres no están haciendo mucho las negras juegan caballo F6 al fil E5 como decíamos las blancas todavía no están interesadas en recuperar el material ya que el caballo de D6 parece mucho más fuerte que las torres y caballo D5 bueno yo creo que este es el momento quizás si bien hubo momentos de decisión en esta partida y estratégicamente muy importantes creo que este es el más importante porque ahora las negras nos están preguntando si vamos a comer la torre y recuperamos el material o si vamos a comer el caballo y jugamos con calidad de menos si comemos la torre por decir una variante el caballo de D5 va a resultar muy muy fuerte los caballos en posiciones cerradas son mucho mejores que los alfiles las negras bloquean de manera exitosa al peón de D6 y probablemente jueguen F6 para echar nuestro alfil y hay que tener mucho cuidado con el peón de C4 que está pasado digamos que la presión de las negras no es tanta en esta variante si comemos el caballo de D5 quizás el material no esté equilibrado pero ¿qué pasa? las piezas que tiene el negro son completamente inútiles o sea que es mucho mejor deshacerse de este caballo de D5 que de la torre de D7 el caballo de D5 es potencialmente mucho mejor que la torre de D7 entonces con blancas vamos a capturar el caballo de D5 que es la pieza más activa las negras comen bueno si comen de este peón es realmente muy muy peligroso ¿no? el hecho de que las blancas pueden jugar C6 en cualquier momento y tener dos peones pasados realmente da mucho miedo y aquí las negras toman de esta manera y nuevamente aquí vamos a ver un gran cálculo por parte de las blancas una jugada que se va de las manos prácticamente es D5 pero que no es tan efectiva porque las negras pueden jugar F6 y si bien con blancas ganamos un peón ya la torre de D7 y la dama de A7 están colaborando de manera exitosa la jugada que hacen las blancas es realmente mucho mejor porque de esta manera nos aseguramos que las defensas del rey estén destruidas nos vamos acercando de a poco y las negras juegan rey F8 si las negras juegan rey H8 creo que podemos simplemente jugar dama F6 y aquí como en la partida tratar de dar mate trayendo la torre como podemos ver es increíble pero las torres de las negras no pueden hacer mucho para acercarse a defender al rey y la torre de D7 tampoco ya que el peón de F7 está interrumpiendo todo tipo de conexión con el flanco rey las negras juegan rey F8 dama F6 amenazando mate rey G8 jugada única bueno aquí como podemos ver las blancas repitieron dos veces la posición seguramente para ganar tiempo en el reloj y aquí torre E1 ya se viene la ejecución y las negras no pueden ocupar la columna E o sea que no pueden traer sus torres las negras juegan A por B4 y torre 5 sin perder tiempo aquí en estas posiciones los tiempos valen oro no vamos a perder tiempo comiendo este peón vamos a tratar de darle mate lo antes posible ya que tenemos torre de menos H6 jugada única para parar torre G5 y aquí muy muy importante torre H5 no dejarse llevar por la tentación de jugar dama por H6 que amenaza en mate también pero aquí las negras pueden mover su peón F digamos F6 o F5 y ya la torre de D7 pasa a colaborar en la defensa en cualquier caso esto no es lo más práctico para nosotros torre H5 parece mucho más fácil pero cuidado que las negras se siguen defendiendo con tenacidad juegan dama por A3 única jugada o al menos la más precisa dama por H6 pero ¿por qué dama por H6? porque estamos controlando el dama C1 jaque si jugamos torre por hay que tener muchísimo cuidado con dama C1 jaque y dama por torre de esta manera las negras ya se defienden bien y quedan con dos peones pasados en el flanco de dama luego de dama por A3 dama por H6 evitamos el hack en C1 y aquí resulta todo más fácil las negras juegan F6 último intento de defensa y aquí con blancas nuevamente si jugamos con precisión ya ganamos quizás no dejarse enseguecer por dama H8 que parece muy buena pero vemos que el rey se escapa y de hecho aquí puede que nosotros tengamos que abandonar ya que la dama no tiene salida lo que quiero decir es que aquí claro con dama por F6 esta simple jugada amenazamos mate y el hecho es que las negras la única manera que pueden pararlo es jugando torre G7 pero el problema es que en este caso se cae la torre de D8 el rey negro sigue muy expuesto sin mencionar que el peón D está muy cerca de coronar más todos los hakes que podamos llegar a tener cuando las negras intenten escaparse no tiene mucho sentido seguir es por ello que aquí luego de dama por F6 las negras abandonan sin duda una gran performance de Ingliren un muy buen comienzo del torneo y bueno creo que la batalla posicional surge después del F6 habrá que ver mejor como evoluciona la línea pero creo que el juego posicional de las blancas luego de torre AD1 al F6 ha sido realmente admirable así que bueno espero que hayan disfrutado esta partida y los veré en próximos videos gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!